Hola a todos, ¿qué tal estáis? Con este tutorial empezamos una serie de tutoriales básicos de lo que vienen a ser los programas de Adobe. Voy a hacer tutoriales de Adobe Bridge, de Camera Round, de Photoshop y de Lightroom. Empezamos con el Adobe Bridge, que es este que tengo abierto ahora, que como su nombre indica, no es un programa para editar fotografías, sino que es un programa para visionar y para organizar. Tener nuestras fotos organizadas, poderlas ver bien y poderlas enviar desde aquí a los distintos programas que tengamos, a Photoshop, a cualquier programa de Adobe que tengáis instalado. Digamos que se llama Bridge porque es un puente desde aquí hacia el resto de programas. Es un programa bastante cómodo, muy sencillo de usar. Y como veis, la interfaz es la típica, igual que Photoshop, que Lightroom, vienen ya desde hace un tiempo siendo todas muy parecidas. Esto es lo que encontramos cuando abrimos Adobe Bridge la primera vez. Y lo que vamos a ver en este tutorial es la interfaz, cómo organizar la interfaz y los modos de vista. Lo dividiremos en varios para que no se haga muy pesado. Pero vamos un poco a lo básico, empezamos por lo primero. La interfaz es lo que tenemos aquí, arriba, en la parte de arriba, en la barra, tenemos la barra de ventana. Y nos aparecen las distintas ventanas que podemos abrir y cerrar. Aquí podemos sumar ventanas o restar ventanas. Vamos a quitar todo lo que viene en las ventanas, lo veremos más adelante. Hay cosas bastante interesantes, sobre todo en las últimas actualizaciones. Que podemos exportar, crear PDFs, personalizados, hojas de contactos, podemos hacer muchas cositas. Pero bueno, vamos a eliminar por el momento las ventanas que no vamos a utilizar. Quito publicar. Voy a quitar exportar. Voy a quitar colecciones. Voy a quitar palabras clave. Arriba tengo una barra donde pone básicos, bibliotecas, tiras de diapositivas, salida, metadatos, palabras clave. Estos son ya distintos modos de interfaz que vienen ya predefinidos. Básicos es lo que tengo ahora. Bibliotecas. Me cambia la configuración de las ventanas. Me quita algunas, me deja otras, me las cambia de posición. Tira de diapositivas. Es para visionar, básicamente. Salida, es para crear archivos. Metadatos. Para ver la información completa de la fotografía. Así de un vistazo. Palabras clave. Bueno, como podéis ver, tengo aquí bastantes. Aquí tengo una flechita hacia abajo, un desplegable que lo abro. Y tengo incluso alguna más. Mesa de luz. Carpetas. Volvemos a los básicos que es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, me he dejado algunas ventanas. Aquí tengo, por ejemplo, favoritos y carpetas, que es lo que yo utilizo para buscar mis fotografías en mis archivos de mi ordenador. Tengo filtro. Bibliotecas lo vamos a quitar también. Vale. Y ahora, esto simplemente las carpetas las organizamos pinchando en el nombre. Metadatos, por ejemplo, lo voy a poner junto a filtro. ¿Veis? Lo he puesto de un lado a otro. Contenido. Las principales ventanas son las de contenido y las de previsualizar. Contenido es lo que tenemos dentro de la carpeta que tenemos abierto en este momento. Aquí arriba tenemos la ruta. Ahora, si me pongo en los laterales de las ventanas, me aparece la flecha para poder darle el tamaño que yo quiera a cada ventana. Me dejo la de previsualizar, siempre la más grande, que al final lo que yo quiero es poder ver bien las fotografías. Y aquí donde tengo el contenido, abajo, tengo una barra de tamaño donde puedo hacer que las fotos sean más grandes o menos grandes. Por aquí, voy a darles un poco más de tamaño. Perfecto. Abajo, a la derecha, tengo distintos modos también de poder ver dentro de lo que es el contenido de las fotografías. Aquí, por ejemplo, en este iconito de aquí, me aparece la información, el nombre del archivo, la fecha, los metadatos básicos del disparo. Y aquí es una lista, todavía más pequeñito, para hacer búsquedas. Veremos más adelante cómo en el panel normal también puedo incluir que se vea información debajo de la foto. Esto lo organizamos todo al gusto. Ahora que yo tengo ya mi interfaz a mi gusto, esto ya es cuestión vuestra. Ahora podéis poner la barra de contenido aquí abajo y la de previsualización arriba. Podéis poner esto, yo lo tengo a la izquierda, lo podéis poner a la derecha. Una vez lo tengáis organizado, vamos arriba donde tenemos la lista de opciones, le damos al desplegable y le vamos a dar a nuevo espacio de trabajo. Y yo le ponemos un nombre, ponerle unirica y me lo guardo. Y ahora ya veis que me aparece mi interfaz personalizada aquí arriba. Antes tenía solo básicos, ahora tengo ya el mío. Os podéis crear los interfaz que queráis, no hay ningún problema. Podéis tener 1, 2, 3, 10, 20, 50.000. Esto ya normalmente con 1 sobra. Bueno, visto esto, comentar que Bridge, su principal origen de Bridge, lo que está hecho es para poder ver las fotografías, poder organizarlas, poder seleccionarlas al gusto. Tenemos varios modos de vista. Tenemos aquí, arriba en la barra, modo vista. Es lo que tenemos arriba. Tenemos vista previa de pantalla completa, que lo podemos activar desde aquí o lo podemos activar con la tecla espacio. Le damos al espacio y la imagen se amplía. Igual en el vídeo lo estáis viendo un poquito raro, porque yo tengo un monitor panorámico y tengo que hacer recortes aquí para que se vea bien en el OBS. Pero bueno, si veis, podemos utilizar toda nuestra pantalla para visionar la fotografía. La segunda opción es proyección de diapositivas, control L, que lo que hacemos es que las fotografías se reproducen solas. Tenemos las fotos en una carpeta. Bueno, tenemos que seleccionar, primero tenemos que seleccionar las fotos que deseamos que se vean en esa proyección de diapositivas. Le damos a la proyección y ahora ellas solitas van pasando. Ahora veremos que nosotros podemos darle el tiempo que queramos entre fotografías. Ahora lo tengo muy lento. Tenemos transiciones. Voy a organizar primero la tercera opción, opciones de proyección de diapositivas. Tenemos, por ejemplo, duración de la diapositiva. Voy a ponerle un segundo. No quiero poner pie de ilustración. Y la transición, pues voy a ponerle voltear y atenuar. Y más rápido. Aquí puedo ponerlo que se repita en bucle, centrado, adaptar para rellenar un espacio. Correcto. Pues tengo distintas opciones. Lo ya he hecho. Selecciono algunas imágenes. ¿Para qué vale la proyección de diapositivas? Pues sencillo. Por ejemplo, si tenéis un monitor, un ordenador donde enseñáis las fotografías a vuestros clientes, por ejemplo, cuando vienen a verlas. Pues podéis, simplemente en la carpeta donde tenéis las fotos, organizáis una proyección de diapositivas y van pasando y las van viendo. Es un modo sencillo de que vean las fotos. Si veis, súper cookie. Muy rapidito. Y tenemos el modo revisión. El modo revisión funciona como los IMAX que se ven en las fotos. Así, una especie de carrusel. Esto va bien. Yo lo uso mucho cuando quiero seleccionar las fotografías. Si veis, debajo de cada foto hay estrellitas. Lo veremos en el próximo vídeo. Pero bueno, es un marcador de... Yo, por ejemplo, voy a poner una estrella o colores, dependiendo de si la foto está seleccionada, si está editada, si no está editada. Tengo un poco mi propio código. Pero bueno, esto es el primer paso de Adobe Bridge. Ajustaros vuestro interfaz a vuestro gusto y conocer los modos de vista, que es lo más importante que tiene Adobe Bridge para poder ver las fotos a buen tamaño y de calidad. Continuaremos con el segundo, donde ya empezaremos a ver todas las opciones que tiene Adobe Bridge, carpeta por carpeta y herramienta por herramienta. Que son muchas y variadas y tiene cosas bastante interesantes y la verdad es que la gente lo desconoce bastante. No están muy puestos en todas las opciones que tiene Adobe Bridge. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.